Hola Aries, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal, en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales que vienen a ser salud, dinero y amor del 8 al 14 de mayo, signo de Aries me alegro muchísimo de que te hayan gustado las lecturas como las hemos hecho hasta ahora, como hemos iniciado el mes de mayo, me gusta mucho, mil gracias a la gente que me ha escrito ahí abajo, a la gente que me ha regalado su like, mil gracias, vamos a ver ahora signo de Aries, como se te presenta esta semana del 8 al 14 de mayo 2020, Aries Sol, un ascendente de Venus, una más del 8 al 14 de mayo 2020, Aries Sol, un ascendente de Venus, una más del 8 al 14 de mayo 2020, Aries Sol. Ahí estamos, se te han caído dos, vamos a dejarlas por aquí. La política y armonía. A mí lo que me está hablando estas cartas, signo de Aries, esta semana como que realmente, fíjate que carta más bonita, está hablando de una armonía emocional, digamos que Aries aquí se siente que digamos en mucha paz. Está súper bien, que te da igual lo que la gente a tu alrededor diga, yo no sé qué ha ocurrido aquí, pero es una 10 de copas, 10 de agua, 10 de emociones, o sea unas emociones 10. Y quizás signo de Aries, esto es lo que te empuja a actuar un poquito así con astucia, que digamos, porque como que no quieres que te fastidien, lo que a lo mejor te costó mucho llegar a tener, por lo tanto como que te veo aquí, a ver, esta energía, la gente que está en el, bueno la gente la va a ver como un poquito falsa, pero en realidad lo que tú estás haciendo aquí es como liberarte, como el jijiji, jajaja, sí, sí, no, no, y adiós, porque yo lo que quiero es estar bien. ¿Qué me dices? ¿Que yo soy esto y lo otro? Vale, muchas gracias, chao, yo te veo aquí con esta energía, pero que está bien. O, algunos de vos, algunos de Aries que vais a recurrir a esto para conseguir esto, sea lo que sea, estás bien, yo te veo bien, así que te dejo las cartas aquí. De armonía y política, que creo que se ven bien, sí, se ven bien, ahora sí. Vamos a seguir con tus lecturas, signo de Aries, espero que hayas iniciado a aplicar, aunque sea un cambio, un simple cambio a tu vida, no sé, cómo hacer algún ejercicio, leerte un libro, escuchar a alguien por YouTube, cómo está, hay vídeos fabulosos, magníficos, de gente súper guau. Vamos a ver, no sé, vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus del 8, al 14 de mayo de 2020. Ay, Dios, se ha caído la carta de la torre, pero esta lectura es por corte. A lo mejor algunos de vosotros que venís de una situación así de revelaciones, revelaciones, mudanzas, lo que sea. Aries, una situación así que digamos fuerte, algo que ha llegado y cuando ha llegado ya en plan llegue, ya, gracias. A ver, las cartas del corte, el rey de espadas y Leo, la carta aquí de Leo, por si te dice algo y si no, por si ha estado, es la fuerza. Fíjate, signo de Aries, yo veo que algunos de vosotros habéis estado como recogiendo o buscando la fuerza que hay en ti, porque sencillamente lo que querías era tomar una decisión realmente fuerte. Esto aplícalo a tu vida, puede que sea en el amor, dinero, con tus hijos, con tus amigos, hermanos, lo que sea. Yo te veo aquí con una actitud un poquito severa, pero es que es realmente sabia como esto. Esta energía viene después, fíjate, después de darle vueltas y vueltas a algo y dices ya, esto es lo que a mí me va a dar la armonía y ya. La carta esta que también que está diciendo signo de Aries, que muchos de vosotros aún estáis, bueno, aún, esto es, hay ratos así, ratos asá, como que tú estás en una etapa de energía interior. Esto ya lo he explicado en algún, ya lo he explicado alguna vez, como que hay que buscar la fuerza de voluntad que hay en ti. Y después aparece el mago, que es manifestar. Por lo tanto, yo creo que estás yendo por el camino indicado, ya que tú has, bueno, esto es una energía larga, que es meditar, reflexionar, hacer las cosas con mucha cabeza. Así que, si es el caso Aries, pues enhorabuena. Vamos a ver ahora Aries del 8 al 14. Rey de copas, 2 de bastos, 4 de bastos, 10 de pentáculos, 8 de bastos. La luna y el 6 de pentáculos, que creo que no se ve del todo, porque yo tengo esto marcado por una flor de allí. Pero así creo, ahora sí que se va a ver todo clarito. Sí. Vamos a ver Aries, tu semana, yo la veo realmente, esta semana es importante, porque fíjate que tú me inicias, yo te veo como en plan, si hablamos aquí antes de dinero, yo te veo realmente bien, 8, 9, 10, 11. Yo te veo realmente a partir del día 11, yo no sé qué es lo que va a ocurrir, si realmente vas a recibir algún dinero, lo que sea, pero es algo que tiene que ver con lo que es el hogar o familia, pero que te veo realmente bien, realmente bien. Y el 14, que también aquí yo veo que a lo mejor que viene algo hacia ti, algo que es tuyo, a lo mejor que le dejaste un dinero a alguien, no lo sé, pero este algo es tuyo que viene hacia ti, porque lo que hay que buscar aquí es un equilibrio, el universo siempre está, lo que hace es buscar equilibrio y es lo que está llegando a tu vida. Yo te veo realmente aquí, me inicias la semana con una energía de conquista, una energía de conquista con planes, con cosas, quieres ir hacia adelante, esto tiene que ver con tus emociones, pero al mismo rato esto te significa algo en un futuro, como que quieres imprimir algo en tu futuro. En el aquí y el ahora y el futuro también. Buscas, buscas como una energía de tuve aquí, ¿cómo llamarlo? Es como dominio. Aquí como que tú hay algo que lo haces realmente bien y que vas a decir, digamos, por ejemplo, el típico ejemplo que he puesto yo aquí desde un bizcocho, que tú haces los bizcochos súper bien. Vas a decir, pues yo hago de esto como en plan mi negocio o yo voy a sacarle de esto algo de dinero porque yo sé que lo hago muy bien. Pero aquí yo veo que te vas, que vas a abrir los ojos con unas energías de que a lo mejor que ya vienes con unas energías un poquito bajas o que te vas a ir a dormir un poquito, a lo mejor que le vas a dar mucho a la cabeza y vas a decir, no, 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 que te vas a levantar, no, 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 tengo que hacer algo, tengo que dejar esto aparte. Yo te veo realmente bien y como ya dijimos que aquí ya vas a estar con unas energías de planificar, pero es algo que es lo que he dicho, con dominio, algo que lo dominas súper bien y harás de eso algo tuyo. Día 10 yo te veo aquí realmente con algo llega a tu casa, algo bueno. Yo no sé, a lo mejor que le vas a explicar esto a la gente, la gente que te va a ayudar, la gente que no sé, tú estás, tú estás llevando algo a cabo, estás llevando algo a cabo. Y aquí yo te veo una energía de alegría en tu hogar. Probablemente alguien llega a tu casa o lo que sea, hay una energía de alegría en el hogar, así que enhorabuena. Enhorabuena. Este día es lo que dijimos, aquí yo te veo que te habla aquí, te quiere hablar del dinero, dinero aquí vas a estar bien, una energía realmente bien. Es un hogar armonioso, es un equilibrio económico, emocional, se está súper bien, es igual si tú estás, si a lo mejor hay aquí niños o no, si tú en tu casa hay gente o no, da igual. Tú estás aquí, uno como que a gusto, que a gusto en mi casa, así que enhorabuena. 8, 9, 10, 11, 12, día 12 yo te veo aquí con comunicaciones súper rápidas, yo te veo aquí con movimiento, algo ocurre que tu vida de repente empieza a cambiar. A lo mejor eso es insignificante, es algo súper chiquitín, pero que va a significar mucho, va a significar muchísimo. Porque la carta esta es algo que va súper rápido, aparte que habla de acción y emails, whatsapp y cosas así, cosas que llegan a ti que van a hacer que tu vida empiece a funcionar en plan ya, 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 súper bien. Sí, signo de Aries, yo aquí realmente estos dos últimos días te veo como, es verdad que hay como un miedo, un miedo hacia lo que viene. Porque Aries, esto que tú quieres hacer con tu vida, yo no sé, si tú quieres aplicar algún cambio, quieres como añadir una mejoría a tu vida laboral o amorosa. No lo sé, pero que tú lo que ya buscas aquí, ahora, 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 ahora vamos a chafardearlo. Yo lo que te veo aquí es como un miedo, como un plan, este camino que me viene, es algo largo, esto es una etapa. Es una etapa llena, digamos, de dudas, pero sigue lo que te dice tu alma, esa vocecita en plan, si dice, avanza, es que avances, es que esto nunca, nunca miente. El miedo es porque nadie me ha explicado esto cómo ha ido, que nadie me ha explicado, es como un plan algo borroso, pero que va a ir bien, va a ir realmente bien. Yo no sé que quieres hacer algo chiquitín o algo a lo grande, da igual, porque hagas lo que hagas, te va a salir bien. Este día es lo que te dije, te está llegando algo bueno y yo veo, aparte, que a algunos que os va a costar esfuerzo y energía, equilibrar tus energías este día. A lo mejor eres papá, mamá, lo que sea, como que vas en una cosa y otra, buscando un equilibrio. Pero al final sí que lo vas a lograr, signo de Aries, así que enhorabuena. Vamos a ver, Aries. Aquí, de lo que es salud, nada más, realmente me está hablando de alergias, de piel y pies. Por si esto te significa algo, nada más hay que ir con un poquito de ojo y ya está. Vale, vamos a ver. Vamos, unas cartitas más para Aries, sobre un ascendente y Venus en general, del 8 al 14 de mayo de 2020. Vale, ya se han girado dos. 9 de espadas. Y el as de espadas. Mira, Aries, que por mucho que pienses, por mucho, y de nuevo el 8, el 8 de bastos. Es verdad, es lo que te digo. Fíjate, justo lo que dijimos aquí. Justo lo que dijimos aquí. Una, la notificación es que al principio como que te va a dar un poquito de miedo este camino que tú estás iniciando y tal, que digamos la desconfianza, el miedo y tal, pero al final todo va a salir súper bien. Es verdad que la evolución de esto que tú estás haciendo aquí es algo lenta, pero es algo seguro. Así que, a por ello. A ver. Aries, es lo que te he dicho, por mucho que le des a la vuelta, por mucho que le des a la cabeza, vueltas y vueltas y vueltas, tu camino está dibujado ya y tu camino está abierto. Está abierto, esto es como un guía divino que te está tirando en plan por aquí, Aries, que por aquí por mucho miedo que hay, esto nada más es una etapa de descubrir lo que realmente eres, lo que vas a lograr, lo que harás. Y realmente lo que harás con esto es subirte a la autoestima, hacia las nubes y más, porque realmente te va a salir bien. Y justamente me quedo aquí, bueno, yo la he puesto aquí, pero realmente ahora me he fijado que también habla de comunicación, o sea, esta semana una comunicación que te abre tus caminos sí o sí. Bueno, hemos hablado de dinero, de salud, digo que no me están hablando casi aquí de nada, lo único que me están hablando, o a lo mejor tú le das mucha vuelta a la cabeza, porque hay alguien, algún abuelo, alguna abuela que está así asa de salud, no me habla nada más de ello, pero lo que te digo yo, Aries, es que tu camino está abierto, así que a por ello no lo pienses tanto, o sea, es normal que la gente lo que hace es buscar claridad y que normal, pero cuando uno le da mucha vuelta a la cabeza, lo único que haces es bloquear tus caminos. Ahora vamos a hablar del amor, vamos a ver, empezamos por Aries en pareja, yo veo que esta semana es fantástica realmente, fantástica a todo el mundo. Vamos a ver, Aries, solo un ascendente y Venus en pareja, del 8 al 14 de mayo de 2020, por corte. Ahora vamos a ver, ya. De nueve, no, de nuevo, la nueve de espadas. Sí, tú estás como digamos realmente preocupado, un poquito harto de que la poca acción de la pareja. 5 de espadas, 8 de copas, la reina de pentáculos, caballero de copas, el paje de copas, el 6 de espadas y el 6 de copas. Vamos a ver, yo creo en este caso que sé que hay mucha gente que va a decir, no, pero cómo es que dices eso, yo nunca he hecho eso, ya, pero es que habrá alguna gente que sí. Aquí yo veo a Aries que quizás tú estás lidiando con dos y si no, pues ya lo aplicas a la pareja. Pero yo veo que aquí hay una energía fuerte de que hay alguien que está lidiando con dos, fuerte. Se estaba ya quemando demasiado, en fin. Signo de Aries. Aquí esta semana tú vas a dejar una situación, tú tienes a la pareja a lo mejor como actúa. Digamos, Aries, que la pareja aquí sí que está realmente con plan lo que a mí me va bien, lo que a mí me gusta y ya está. Como emocionalmente hacia ti, como que a veces que te da la sensación de que estás aparcado, aparcado, como que da igual aquí lo que uno siente. Te veo empezando la semana con una energía, no voy a decir de crisis, pero sí que es una energía de que vas a abrir los ojos. Si esto ya lo has vivido antes, vas a decir, Dios mío, otra vez no. O a lo mejor ya sea con este alguien actual o con alguien antes. Pero aquí hay una situación que tú ya has vivido antes, vas a decir, no, por favor, no. Día 9 yo te veo realmente como ya vas a seguir hacia adelante. Vas a decir, no puedo más, no puedo más. Y sí, en muchos casos, que por eso yo digo que muchos de vosotros vais a decir, ya está, no puedo más. Y porque hay alguien aparte. Probablemente si no ha llegado ya, está llegando, está llegando. Por lo tanto, Aries, yo veo como muchos de vosotros de un rato a otro vas a decir, esto es una situación en la que se me abusó, que se abusó de mis emociones bastante. A lo mejor te queda una cosa por la que luchar, a lo mejor tus hijos, a lo mejor lo que sea. Pero tú aquí, yo te veo planificando todo el rato en plan, y ahora qué hago, y ahora qué hago, y tal. Planificando. Yo veo a Aries, yo digo emocionalmente hablando, te quitas de esta relación. Vas a decir, que vas a buscar algo mucho mejor. Yo te veo realmente aquí, te dicen, por favor, que descanses un poquito mejor. Digamos que llegando al fin de, como que vas a necesitar descansar un poquito mejor. A lo mejor algunos de vosotros que vais a visitar la casa de la familia, os vienen a visitar. Pero yo veo que aquí hay alegrías, hay bien, pero también, no te veo, es lo que dijimos antes, desgaste energético bastante importante. Quizás porque a ti te toca organizar una comida, una cena o algo, un cumpleaños, no lo sé. Pero que aquí, o sea, o a lo mejor una actividad. Pero eso porque no duermes bien, o porque a lo mejor que le das mucho a la cabeza, y el órgano que más energía gasta es el cerebro, como que te vea un poquito cansado, un poquito bastante agotado. Pero que también tú lo haces porque realmente es que te sale. Tú lo que quieres aquí es regalarte a la gente, dedicarte, cuidar a la gente que hay en tu vida. Vale, vale, vale. Yo veo como tú, como que vas a dejar a la pareja un poquito así del lado. Vuelve. A partir de allá, día 11 es cuando viene, te está en plan, como un plan se comunica contigo, está como un plan cariñoso, está como un plan así, un plan así, porque es agua y agua, por lo tanto yo voy a decir que es la pareja. Va a estar en plan cariñoso, hablador o habladora, la pareja. Yo te veo como un plan, como tampoco estás muy receptivo. No es que yo no veo que tú estés receptivo aquí por las llamadas que van a ver a partir de ahí, llamadas, mensajitos y tal. Tú como que vas a dejarle claro que esto ya no puedes más en esta situación, por lo que sea que haya ocurrido antes. Ok, algo que tú no puedes aguantar, es algo que tú dices, no voy a pasar por lo mismo ya, no más. Aquí te veo como un plan ya, es lo que te iba a decir, aquí, este día, día 12, si tú le hablas a la pareja que le dices esto y lo otro, vas a notar una actitud un poquito inmadura. Pero ¿por qué? Mira, porque la gente reacciona pues cada uno a su modo o porque a lo mejor aquí hay niños, porque a lo mejor aquí hay niños. Pero yo te veo realmente a pesar de que hay miedos, a pesar de que hay de todo, esto tú estás lidiando con un ex quizás o has vuelto a hablar o vas a volver a hablar con un ex o una ex. Y esto es una situación oculta, obvio, que no le vas a decir a la pareja, oye, que te dejo porque que voy a, yo voy a volver con mi ex, que va. Te veo a pesar de que el miedo a lo que viene y cómo ir a esto, pero yo te veo realmente como muy abierto. Tú tienes aquí pasión hacia la pareja, disculpa, hacia él o la que viene. Te veo muy abierto, queriendo equilibrar tus energías. Realmente es como un equilibrio que se te viene. Yo no sé qué habrás vivido en esta relación y las situaciones que tuvieron que pasar así por algo y tal, tus energías negativas se me cargan a mí, negativas o cargadas. Se me cargan mucho a mí en el quinto chakra cada uno, que se le acumula donde a mí se me acumulan en el quinto chakra. Y estoy notando tus energías bastante, muy cargadas. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, signo de Aries, o sea, esta semana un cambio, un cambio, un cambio, pero necesario, que tú aquí ya vas a decir, tú aquí como que ya vas, yo por lo que veo Aries, tú aquí como que vas a quitarle emociones. Es lo que has hecho antes, es lo que he dicho antes, que vas a quitar tus energías, tus emociones de esta situación, pero tú aquí harás las cosas con objetividad. Uno y uno, dos. Yo no voy a vivir esto, ya no más. ¿Qué me duele? Da igual. Yo necesito ver qué es lo que realmente tengo que hacer. ¿Vale? Vamos allá. Aries son un ascendente menos del 8 al 14 de mayo de 2020. Reconciliación, alguien de tu pasado vuelve, es lo que dijimos, alguien de tu pasado vuelve, Aries. Vuelve alguien del pasado a tu vida, o sea que, o a lo mejor es este alguien que va a venir a tu vida, que es papá o mamá, que también cabe esa opción. Entonces, flirteo, así que extiende tu energía, expresa tu amor, sigue tu corazón y haz un gesto bonito, un gesto romántico. Eso ya cada uno, con cómo lo vea. Porque hay gente que quiere cosas grandes, eso sí que significa romántico, y hay gente con que le digas buenos días por la mañana, ya es muy romántico. Extiende tu energía, Aries, porque tu energía, es lo que te dije, es muy bonita, por lo tanto, si te dicen algún halago, si te dicen algo, acéptalo. Acéptalo. Acomo en plan su halago, gracias. Aquí está, ¿ok? Bueno, pues Aries ya me dirá si te ha aplicado o no. Bueno, y ahora vamos con Aries, sol, luna, ascendente y venus, soltero. Vamos allá. Aries soltero. Aries soltero, esta semana hay comunicaciones. Hay comunicaciones que quizás tú estás hablando con alguien que tiene algún tipo de responsabilidad. Vamos a ver, Aries, sol, luna, ascendente y venus, soltero. Te ha quedado un signo de piscis y cáncer aquí, por si te dice algo y si no, pues ya está dejado aparte. Madre mía. Este grupito sí que está hablando mucho. Aries soltero. Ya, gracias. Vale, quizás Aries físicamente que digamos no hay nadie, pero yo sí que veo que hay unas energías de algo oculto. Siete de pentáculos, siete de bastos, caballero de bastos, el ermitaño que representa a Virgo. El diablo, el diablo que representa a Capri, el caballero de espadas y el rey de bastos que este eres tuya. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Esto es una energía. Vamos a ver, Aries, a ver un segundico cómo pinta esto. Yo te veo realmente como que esta semana tu situación estuvo con una especie de bloqueo, de pausa o algo así. Porque a lo mejor eres tú, Aries, que necesitaba claridad. Claridad o sencillamente que viste que lo que te daban hasta ahora como que no. Entonces yo veo la situación bloqueada o parada. Yo veo que empiezas la semana, aquí hay un bloqueo tremendo. Quisieras tú a lo mejor saber qué es lo que está haciendo este alguien. Hay alguien en tu vida que está haciendo este alguien. Quisieras saber de él o de ella qué está haciendo, cómo va y tal. Pero tú en plan, pero sin que me vibren las emociones. Yo quiero estar aquí en plan señor o señora, pero sin que se me note. Sin que se me note. Yo te veo, Aries, realmente que a lo mejor te bloquearon a ti. No lo sé, pero yo veo aquí que aquí hay un bloqueo. Veo que vas a querer seguir hacia adelante, pero esta es una situación en la que te cuesta mucho seguir. Te cuesta mucho, hay como bloqueos. Todo el rato hay muchos bloqueos. Pero es un bloqueo que digamos de fuego. Es un bloqueo, como explicarte, Aries, con esa rabia. ¿Por qué? Que no sé qué. Pero es una rabia como lo que es la pasión. Nada más. Te veo, Aries, realmente este alguien vuelve. Este alguien vuelve. Por allá día 10. Vuelve con comunicaciones, este tipo de cosas y tal. Tú vas a estar, yo te veo como no desconfiando. Pero que sencillamente, vale, me gusta, me alegra y que bien ha vuelto. Estamos hablando, quizás este alguien viva en un sitio que esté lejano o que tengáis una nacionalidad o algo así diferente. O porque quizás la situación, bueno, no sé. Algo así, ¿vale? Aries, te veo, yo os veo realmente día 11. Yo os veo muy ocupados en el hogar. Todo lo que tiene que ver con el hogar, la salud, la rutina, yo te veo así. Este día yo veo como que te vas a tomar un día de retiro como en plan, este sitio estar ocupado con mis cosas, mi ropa, mi comida, mis hijos, a lo mejor este tipo de cosas. Y que también yo te veo como queriendo aclararte, pero buscando esa claridad en ti. Ya no le vas a decir a este alguien en plan, aclárame esto. No, tú vas a buscar la claridad en ti. Pero aquí este día yo veo llamadas y comunicaciones y mensajitos con ese tono apasionado hasta no poder más. Apasionado. Realmente yo por lo que veo signo de Aries como que tú vas a jugar a este juego. Tú vas a jugar y te quedas en esta situación. Y este alguien realmente comunicaciones y charlas y cosas de estas así. Y creo que signo de Aries, muchos de vosotros aquí lo que haréis es hablar de algún miedo oculto del que no habías hablado con este alguien hasta ahora. ¿Vale? También aquí hay alguien a lo mejor que tiene un mundo dominado por la madre. No sé. Esto ya que cada uno le aplica a su situación, pero me está hablando claramente desde el principio que aquí hay alguien que tiene, no sé, un recuerdo negativo. O algo que le ocurrió a tu madre, pero que tú no quieres que te ocurra a ti o a este alguien. No lo sé. Pero Aries, como ya he dicho, tú vas a jugar a este juego. Juegas a este juego. Porque te gusta, porque te encanta, porque eres el rey del fuego. Y es que esto es lo que hay porque hay pasión. Aquí hay mucha pasión. Y aparte yo creo que esta relación está yendo poquito a poquito hacia adelante. Como que está madurando. Ya habláis, ya buscas esta lucecita en ti. Tú, Aries, aquí ya te abres. Habláis, cuando digo habláis, es que habláis en plan cosas que a lo mejor que nunca le habías explicado a nadie. O este alguien a ti. Este alguien a ti. Así que, Aries, realmente yo veo que a finales de esta semana como que vas a decir. Bueno, ahora sí que está la situación equilibrada. Así que está mucho mejor. Hombre, hemos ido un poquito ya más hacia adelante. Que este alguien esté bien en su casa o no. A lo mejor tiene a alguien aparte. O porque tiene una obligación. O porque está viviendo lejos. A eso me refiero. Porque a lo mejor no tiene nada con nadie. Porque aquí no me aparece bien, bien, bien que tenga una mujer, hijos y este tipo de cosas. Pero podría ser, ¿eh? O a lo mejor eres tú. A lo mejor eres tú que en el tiempo que este alguien estuvo ausente. Tú lo que has hecho es hablar con gente. Bueno, pues. Vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Del 8 al 14 de mayo, soltero. Amate a ti primero. O sea que a lo mejor es eso. Que de pequeño, de pequeñita, no sé, que te hablaban un poquito mal. Algo que está haciendo, bueno, que ha hecho muchísima gente. Y siga haciendo mucha gente. Y esto que se te quedó a ti inculcado. Una desconfianza, el amor hacia ti mismo quizás está un poquito afectado por esto. Esto le está ocurriendo a muchísima gente, ¿eh? O sea que es algo muy común. Vamos, signo de Aries, soltero. Soy, Luna, Ascendente y Venus. Por eso aquí me aparece que hay alguien que está dominado por eso. Y vale. Llamando a tu alma gemela. Llamando a tu alma gemela, signo de Aries. Pues quizás hay una conexión, hay una conexión espiritual aquí. A mí realmente no me aparece ninguna conexión espiritual aquí. Pero habrá gente que sí. Ya que esto es universal. Fíjate lo que te dice. Amate a ti primero. Y hay que sanar y olvidar. ¿Ok? Aprender. Porque es de alguien que a lo mejor ya no está. Es de algún espíritu de... Es de algún... Bueno, espíritu. Recuerdo negativo. De alguien que ya no está. Sencillamente algo que se ha hecho hace tiempo. Y lo que hay ahora es como... Una oscuridad por eso que te han hecho, dicho. Pero que tienes que actuar con un poquito de piedad hacia ti. Porque al fin y al cabo tú eres el que está viviendo con esta energía. Ese alguien sigue con su vida también. ¿Ok? Bueno, pues... Ya me dirás. Aries, sol, un ascendente. O Venus. Si te ha aplicado esta lectura o no. Vamos allá ahora. Aries y su ex. Quizás... Déjame decirte que a lo mejor yo te leo las energías de este día. Que me lo acaban de decir. De día 8. Pero a lo mejor esta energía de día 8 te dura 8 y 9. Y esto que no lo llegas a vivir hasta día 10. Es por eso es lo que digo yo. Cada uno con su energía. Cada uno con su energía. Pero esto es lo general. Que tenía que decirlo. Vamos allá. Aries y su ex. Ya que aparecen aquí. Por ejemplo, esto es una etapa. A lo mejor esto te dura tanto. Esto te dura mucho. Y cuando ya llegas a la etapa del equilibrio. Que no es de un rato a otro. A lo mejor ya pasaron dos días. ¿Vale? Pero de llegar llega. Aries y su ex. Ya, gracias. Vamos allá. Vamos allá. Caballero de bastos. El 6 de pentáculos. Repetida. Paje de copas. El colgado. El colgado como que te persigue hoy. El as. Mira qué bonito. El as de pentáculos. Esto me encanta. El paje de bastos. Ajá. Y el rey. Y el rey. Y el mago. El rey que diga. Bueno, tú. El mago que representa a Aries. Déjame decirte. Signo de Aries. Que esta semana la cosa cambia. Es que tú estás viviendo mucho cambio. Llámalo como que Dios está. Está. O sea, que la vida está. Está viniendo a ti con mucho cambio. Y con cosas. Que se quedan medio. A medias. Porque a lo mejor necesitas hacer una limpieza de tu vida. Sencillamente que hay gente que tenía que regresar. Que cuando ya tuvisteis una relación antes. Que no era el tiempo indicado. Y que ahora las cosas. O la cosa es cuando toca. Veamos. Veamos Aries. Tú tienes aquí comunicaciones. Tú ya me empiezas la semana con comunicaciones. Con alguien que viene súper energético hacia ti. Yo creo Aries que aquí. Este grupo como que ya había. Empezado a dejar esta situación atrás. Como que ya no te afecta tanto. Como que cuando hablas de tu ex. O cuando ves alguna foto o algo así. Ya no te vibra el estómago. Tú sabes la sensación esta. Ya no se te hacen esas cosquillitas. O como se digan. Vuelve hacia ti. Viene hacia ti. Pero es que yo creo que tu ex. Ya tiene alguien aparte. O a lo mejor eres tú. Yo creo. Y yo en muchos casos. Yo creo Aries. Como que tú ya hablas con alguien aparte. Llámalo por aburrimiento. Porque en esta etapa. Etapa de aislamiento. Como has hablado con mucha gente. Pero. Yo creo que eres tú. Yo voy a decir que eres tú. ¿Ok? Déjame decirte que este alguien es capaz de venir hasta la puerta de tu casa. Este alguien es capaz de venir hasta la puerta de tu casa. Y digo. Ay Dios mío. ¿Qué es esto? Sí. Sea así o no. O a lo mejor aquí. Que tenéis niños en común. Da igual. Aquí. Voy a decir una comunicación. Porque esto de que llegue. Y que venga hasta la puerta de tu casa. Tampoco le aplicará a todo el mundo. Ya quisiéramos gestos así. Pero. Una comunicación súper amorosa. Alguien que te va a estar halagando. Alguien que te va a estar diciendo cosas bonitas. Como que te va a querer seducir. Esa energía de Ligón. De Ligona. Pues es la que vas a tener aquí. Día 10. Pero. Yo veo como después. Como que vas a buscar. Después de pensarlo. Largo. Largo. Digo. Toda la noche. Tú vas a estar como un plan. Quieres. Vas a poner esta situación en una especie de pausa. Porque es lo que he dicho antes. Tú ya habías empezado a dejar esta situación atrás. Ya habías empezado. A dejar esta situación un poquito aparcada. A sanar. Fíjate. A sanar. Por lo tanto. Yo te veo aquí. Y es como que vas a dejar esta situación. Lo que es la comunicación. Y todo esto. Una especie de pausa. Porque lo que necesitas es aclararte. Lo que necesitas es aclararte. Y cuando ya. Bueno. Cuando ya después de toda la noche. Dándole vueltas. Aquí vas a decir. Bueno. Va. Vamos a tomar. Vamos a retomar esto. Porque yo creo que este alguien. Bueno. Viene con una energía cambiada. Al menos en su vida. Ya le ves. O la ves un poquito ya más. Más equilibrado. Equilibrada. Maduro. ¿Vale? Aquí hay una comunicación. Y un inicio de relación. Nos guste o no. Y esto ya empieza. Pero yo creo el signo de. Yo. Yo te veo. Que tienes muchas ganas de soñar. Yo veo como. Tú estás. Tú realmente. Eso. Yo creo como que te va a dar tanto miedo. En plan. Y si yo cambie tanto. Que ya no voy a estar. No voy a saber estar. Con esta mujer. O este hombre. Alguien aquí. Ha cambiado mucho. Muchísimo. Que puede que en el fondo. Ese es el miedo que te dé. O porque a lo mejor. Eres papá. O mamá. O lo que sea. Y cómo afectará esto. A mis hijos. Pero. Cambiado estás. Y esto significa. Un cambio. Sí. Pero también. Tú estás con esta energía. De que quieres disfrutarlo. Quieres vivirlo. Quieres este. Este regreso. Porque las ilusiones. Esas emociones. De una relación. Cuando estás. Un inicio. Es algo muy bonito. Por lo tanto. Yo lo que veo. Es que vas a querer disfrutarlo. Esta relación. Comienza. Sí o sí. Comienza. Es que lo vais a. A retomar. Esta. Esta. Este ex. No se está yendo. De tu vida. Y ahora. Pues mucha gente. Me va a decir. Y qué ex es. Pues yo que sé. La verdad. Yo ya te he dicho. Lo que te ha quedado aquí. Es aries. Y piscis. Y cáncer. Poquita cosa más. Te puedo. Te puedo. Yo decir. Acerca de esto. Es que no. No sé. Alguien. A quien había. Porque hay mucha gente. Que me pregunta. Y yo que sé. La vida de cada uno. Pero sí que te digo. Que salen. Que habías iniciado. Que habías empezado. A conseguir dejarlo. Dejarla aparcado. Aparcada. Todo lo que. O sea. Ya sanaste. No le guardas. Ni rencor. Ni odios. Ni reproches. Ni nada de eso. O sea. Que estás en paz. ¿Vale? Pues eso que dijimos al principio. ¿Ves? Vamos allá. Vamos a ver. Aries. Sol. Luna. Ascendente. Y su ex. A lo mejor. Eráis marido y mujer. No sé. Me está viniendo a la cabeza esto. O sencillamente. Esas eran las ilusiones. Que teníais de estar juntos. Por mucho tiempo. Pues mira. Te mereces el amor. Signo de Aries. Y vamos a ver. La cantidad de cartas. Que se te han caído. Muy pronto. Esto está diciendo. Signo de Aries. Que. Nada más. Aclárate. Cosa que vas a hacer aquí. A mediados de semana. Fíjate que equilibrio perfecto. Aclárate claramente. Que es lo que quieres. Ya que eso. Es lo que viene hacia ti. ¿Ok? Así que nada más. Hay que dejar. Esta vez. Es normal. Que tengas miedos. Y dudas. Pero como a ver. Si conseguimos. Dejarlo un poquito aparte. De nuevo. Aprender. Y perdonar. Deja que tus amigos. Te ayuden. Aunque yo. Yo veo. Que esto tampoco. Lo vas a hablar. Mucho con gente. Pero sé que. Sí. Que si necesitas. Lo que sea. Acepta. La ayuda. De los otros. Retiro. Retiro. Que. Es tiempo. De desconectar. Un poquito. Del mundo. Cosa que yo veo. Lo que vas a hacer. Igualmente. Y aquí es lo que te digo. Esto. Le va a aplicar. A muchos. Los que. Erais. Marido y mujer. Que ha habido una separación. Porque había muchas cosas. Que no te encajaban. En esta situación. Como que había muchas alertas. En plan. Uy. Esto no me gusta. Y no me gusta. No sé qué ha pasado. Yo no sé por qué. Este alguien es tu ex. Porque lo que leemos. Es como. Como tú vives. Esta situación. Ahora. Y qué es lo que viene. Pero por lo que veo. Signo de Aries. Que quizás. Después de esta situación. Lo que has hecho es. Cerrarte. A ti mismo. Y no más amores. No más. De nada de eso. Como que no. Que no. Que gracias. Pues te está diciendo. Que este alguien. Vuelve a tu vida. Así que. O al mejor. Este alguien. Que tenía. Alguien aparte. En su vida. O tú estás hablando. Yo los veo. Los dos juntos. Los dos juntos. Y si tú. Ahora mismo. Hablando con él. Estás hablando con alguien. Vas a dejar a ese alguien. Contacto. Pero como que ya está. ¿Vale? Porque aquí hay algo. Me sigue hablando. De algo oculto. Así que. Aries. Espero que te haya ayudado. En aclarar algo. Esta lectura. Si te gustó. Te invito a que le des a like. Si es la primera vez. Que nos visitas. Yo te invito a suscribirte. Mil gracias Aries. Y hasta la siguiente lectura. Chao.